67.000 sanitarios españoles pasarán a ser personal fijo. Así lo ha aprobado el Congreso de los Diputados sin votos en contra, aunque sí con abstenciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó que ponerle fin a la elevada temporalidad del personal sanitario es una cuestión de justicia y una prioridad de país. Esta ley tiene como objetivo evitar que vuelvan a producirse elevadas tasas de temporalidad y evitar así la precariedad laboral de este sector. La nueva normativa establece, entre otras cuestiones, que las comunidades podrán seguir contratando interinos por razones expresamente justificadas de necesidad y de urgencia. Según el decreto ley, antes del 31 de diciembre de este año se publicarán las convocatorias para las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar. El PP acusa al Ejecutivo de jugar a la confusión y de utilizar la estabilización de más de 67.000 sanitarios. Por otra parte, Vox ha remarcado que el 47% de los sanitarios son temporales y que el Real Decreto solo cambia el término de interino por el de personal estatutario temporal.